¿En cuántos años tienen los perritos? ¿La novia? ¡La novia! ¿Y la novia se espera? Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Cusi y Tomi en sagrado matrimonio canino. Si es afirmativo, di sí, moviendo la patita. ¿Está hablando? Para amarlo. Si es afirmativo, di sí, moviendo la patita. Por favor, acá y acá. Que marque bien su huella digital hasta atrás. Aquí, ahí. Ahí, ahí. Bien casado. Eso está. No, bien. Aquí. Que se quede presionando. ¿Ya? Sí. Ahí está. Los papás. Se me movió mucho. Eso es. Perfecto. Los dos juntos, los dos juntos, ¿no? Un amor. 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 Gracias.